Washington continúa coordinando esfuerzos con los gobiernos de los países del llamado Triángulo Norte para frenar la migración ilegal hacia Estados Unidos, según indicó a la voz de América Luis Arreaga, vicesecretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley. Nuestro gobierno está trabajando con los gobiernos de la región para proveer mejores oportunidades económicas para mejorar la seguridad y para fortalecer la capacidad de gobiernos de impartir la justicia de una forma más ponderada y donde el ciudadano pueda sentirse que tiene acceso a un sistema de justicia que funciona bien. En ese sentido, Arreaga, quien es originario de Guatemala, también aplaudió la voluntad de las autoridades de México y Centroamérica. El gobierno de México ha hecho unos esfuerzos bastante importantes que han tenido un impacto en reducir el número de inmigrantes que van a Estados Unidos. También es importante reconocer que los gobiernos de la región, especialmente los gobiernos del Triángulo Norte, han invertido cantidades importantes en una mejora del control fronterizo. No obstante, uno de esos países, El Salvador, registró un récord histórico de homicidios en el mes de mayo con un total de 635. La escalada de violencia, según Arreaga, es preocupante, aunque confía en la contraofensiva del gobierno salvadoreño. Es preocupante, es triste, porque el aumento de asesinatos es algo que ningún país quiere tener y potencialmente podría afectar los flujos migratorios. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el gobierno de El Salvador está dispuesto a afrontar este problema, que nosotros estamos dispuestos a apoyarlos. Y nosotros, de hecho, tenemos una serie de programas que están dedicados a trabajar en las zonas de mayor riesgo, donde hay más crimen. El funcionario del Departamento de Estado insistió en la necesidad de que el Congreso apruebe los fondos para la Alianza para la Prosperidad, con la que Washington busca afrontar las causas de fondo que generan la migración. Las inversiones que estamos haciendo nosotros es en apoyo a la Alianza para la Prosperidad, pero no para financiarla. El financiamiento de la Alianza para la Prosperidad viene de los mismos gobiernos y se espera de la comunidad internacional, de la comunidad de donantes. Entonces nosotros estamos complementando el programa que ellos tienen. ¿Y usted, señora? Angélica Herrera, para La Voz de América.